Kerem Bursin, el apuesto actor del mundo de la televisión y el cine turco, sacudió la agenda de las revistas con la sorpresiva declaración que hizo recientemente. El famoso actor logró sorprender tanto a sus fans como a los medios con su declaración sobre la única mujer en su vida. Esta declaración de Kerem Bursin despertó curiosidad y despertó gran interés en muchas personas. En esta serie de vídeos daremos información detallada sobre la sorprendente declaración de Kerem Bursin, sus relaciones pasadas, su vida amorosa, el perfil de mujer ideal y las características que busca en el amor. Además, también se examinarán las repercusiones de esta declaración y las reacciones de los fans. La declaración sorpresa de Kerem Bursin, la única mujer en su vida. Revista Noticias Recientemente el mundo de los medios turcos se ha visto sacudido por la sorpresiva declaración del famoso actor Kerem Bursin. Kerem Bursin habló con franqueza en una entrevista sobre la única mujer de su vida y sorprendió al público. El actor reveló quién es la persona especial en su vida diciendo, siempre ha habido muchas mujeres en mi vida, pero por ahora solo hay una mujer en mi vida. Esta declaración generó gran curiosidad y entusiasmo entre los fans de Kerem Bursin. Las especulaciones sobre quién era la actriz en una relación se difundieron rápidamente y fueron ampliamente cubiertas por los medios. Esta sorpresiva declaración de Kerem Bursin causó gran repercusión en el mundo de las revistas y sigue dando de qué hablar. Esta declaración sobre la única mujer en su vida también responde a muchas preguntas sobre la vida amorosa de Kerem Bursin. Es curioso saber más sobre con quién tiene relación el actor y los detalles de su relación. Si bien esta declaración fue recibida con gran interés por los fans de Kerem Bursin, también es ampliamente comentada en los medios y revistas. Detalles sobre las relaciones pasadas y la vida amorosa de Kerem Bursin Magazine News. La cuestión de la única mujer en su vida, que pasó a primer plano con la sorpresiva declaración de Kerem Bursin, se vuelve aún más interesante si se la considera junto con sus relaciones pasadas y su vida amorosa. Las relaciones pasadas y la vida romántica del famoso actor hacen que sus fanáticos sientan curiosidad y quieran saber más sobre él. Kerem Bursin, además de ser uno de los actores más conocidos de Turquía, también ha sido un nombre que ha llamado constantemente la atención de los medios con sus relaciones románticas. Aunque los medios de comunicación mencionaron que tuvo relaciones con muchos nombres famosos en el pasado, el actor generalmente prefirió guardar silencio sobre su vida privada. Sin embargo, la sorpresiva declaración de Kerem Bursin ofreció una nueva perspectiva sobre sus relaciones pasadas y su vida amorosa. La afirmación del actor de que ella es la única mujer en su vida es notable en comparación con sus relaciones pasadas y genera más curiosidad al respecto. Aunque Kerem Bursin no tiene información clara sobre sus relaciones pasadas, hay varios nombres famosos asociados con él por los medios. Sin embargo, el hecho de que el actor no haya hecho una declaración oficial sobre su relación hace que este tema aún esté lleno de especulaciones. Sin embargo, la sorpresiva declaración de Kerem Bursin atrajo la atención de sus fans y de los medios, aumentando su deseo de saber más sobre sus relaciones pasadas y su vida amorosa. Se espera que en el futuro surjan más detalles sobre la única mujer en la vida del actor. El perfil de mujer ideal de Kerem Bursin y las características que busca en el amor. Magazine News. La sorpresiva declaración de Kerem Bursin, junto con el tema de la única mujer en su vida, también despertó curiosidad sobre el perfil femenino ideal del actor y las características que busca en el amor. Con estas declaraciones del famoso actor sobre sus relaciones sentimentales, sus fans y medios quieren conocer más de cerca sus expectativas y preferencias. En anteriores entrevistas y publicaciones en redes sociales, Kerem Bursin dio algunas pistas sobre el perfil femenino ideal y las características que busca en el amor. El actor afirmó que prefiere una relación sincera y honesta y busca una pareja compatible. Además, las publicaciones y gestos románticos de Kerem Bursin muestran que le importa una relación emocional y romántica. Aunque Kerem Bursin no tiene una declaración clara sobre su perfil femenino ideal, sus fans y los medios sienten curiosidad por saber qué tipo de pareja busca en sus relaciones románticas. Con la afirmación del actor de que es la única mujer en su vida, este tema ha cobrado aún más importancia y se ha especulado más al respecto. Las predicciones y comentarios sobre las características que Kerem Bursin busca en el amor generalmente se centran en conceptos como sinceridad, confianza y armonía. El enfoque romántico y emotivo que el actor ha mostrado en sus relaciones anteriores enfatiza la importancia de las características que busca en el amor.